¿Cómo te va? Bueno, agradecerte tu visita a nuestra localidad. Sí, a ver, el tema de la cloaca es algo que nosotros vinimos trabajando con el Enosa desde hace un buen tiempo. Había discusiones con respecto a la forma de ejecutar la obra, que gracias a Dios lo pudimos subsanar. Y bueno, la obra está firmada, hubo una demora por la situación por la que está atravesando nuestro país y algún ajuste en lo que tiene que ver con obra pública, pero bueno, tuvimos una reunión el día viernes en Santa Fe, donde se hizo una reunión de la región centro con intendentes y comunas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y donde Cresto nos manifestó que los primeros días de septiembre iba a estar el adelanto de obra para poder hacer la licitación. Así que bueno, estamos esperando eso para licitar y poder empezar a ejecutar. De todos modos, con respecto a lo que tenía que ver con Argentina Hace, ya estamos ejecutando cordones cunetas y mejorado en calle Santiago del Estero y Villarruel, que eso empezamos esta semana porque tuvimos esa semanita de lluvia que no pudimos acopiar la brosa, así que ya empezaron los trabajos con la motoniveladora para nivelar, después vamos a poner la brosa y se va a empezar con la construcción de los cordones cunetas. Después tenemos obras nuestras con presupuesto municipal, estamos trabajando en la mejora del edificio municipal, cambio de aberturas, cambio del piso en el sector donde viene la gente y en el hall de la municipalidad, cambio de aberturas, pintura. Vamos a terminar con el tema de la plaza que lleva el cartel con su nombre y la fuente y la pérgola del centro. Se está trabajando también acá en lo que va a ser nuestro centrito cívico, van muy avanzadas las oficinas del SOMU y del IOSPER, ya el juzgado de paz se inauguró y está funcionando, nos falta la red peatonal y la iluminación y la conexión con el mástil del Bicentenario y la plaza. Y nos queda el chapter de adoquines, que es lo que vamos a empezar próximamente, pero queremos adelantar un poco el trabajo en el polideportivo, de manera de avanzar en el poli, porque se nos vienen las carrozas artesanales y siempre se necesita, los chicos necesitan algún lugar por ahí para terminar de armar, van armando sus cosas en la casa y después cuando se pone la carroza sobre el trailer y se trabaja en los últimos detalles, necesitan un lugar, entonces queremos por lo menos tener alguna de las paredes terminada y algún cerramiento, aunque sea con todo lo del otro, para que puedan trabajar como corresponde. Y bueno, le hemos dado también a esa edición número 58 de carrozas artesanales, también una impronta distinta, como para poder tener la mayor cantidad de carrozas y bueno, disfrutar de una fiesta que es una fiesta esperada por la población de Hernandaria y por quienes nos acompañan año tras año, teniendo en cuenta que hubo dos años donde no se pudo hacer por el tema de la pandemia, así que me parece que queremos tener una edición muy especial. ¿Cuándo se va a hacer? El 8 de octubre, el fin de semana largo de octubre, hemos solicitado un subsidio también a la provincia para que nos ayude en algunos costos, para poder tener algún número musical importante y bueno, después venimos trabajando, ya le hemos hecho el aporte a todos los que se han inscripto en las carrozas, tenemos distintas categorías, tenemos de las instituciones educativas del pueblo, de las agrupaciones barriales, tenemos de los colegios secundarios, del instituto privado, de la escuela técnica, de la ESA y de la ESCA, tenemos también alguna participación de localidades vecinas, por supuesto nuestra escuela de Puerto Víbora, la escuela Arce también va a estar presente aquí en el desfile de Hernandaria, así que me parece que vamos a tener un buen número de carros. Bueno, muy bien, una hermosa fiesta, una fiesta popular de Hernandaria, es que en su edición número 58. 58. 58. 58. Por eso se recordaba en el cumpleaños del instituto privado, que fue como el gestor de la fiesta, los primeros trabajos que se hacían, y bueno, me parece que son fiestas tradicionales, donde uno trata de inculcarle a los chicos y a los docentes, que es una fiesta del pueblo, que no es porque por ahí se toma como que si es una fiesta de la municipalidad o una fiesta del instituto. Es una fiesta tradicional de nuestro pueblo, no quedan tantos lugares donde se hacen carrozas artesanales, se hacen en Gualeguaychú ahora, en la misma fecha que la hacemos nosotros, y ellos, los premios después de esas carrozas se presentan en el carnaval. Así que tenemos que cuidar esta fiesta que de alguna manera protege la tradición que ha tenido Hernandaria durante tantos años, después incentivar a los chicos que confeccionen carrozas, que puedan presentarlas ante la sociedad y que después un jurado elija cuál es la mejor. En estos casos se valora también el material que usan los chicos, reutilizar o reciclar también tiene que ver en el puntaje que reciba la carroza. Y después, por supuesto, yo digo, es una fiesta donde nosotros le damos las posibilidades a varias instituciones que pongan cantina y que lo que recaudan ahí sirve después para beneficio de nuestro pueblo, porque ahí están los bomberos, alguna escuela, el hospital. Así que me parece que para todos es muy importante este evento. Bien, Carlitos, en la continuidad de obras públicas, se ha mejorado, se ha firmado lo que es el acceso a la zona del muelle, el flotante, se trabaja en el camino costero, entre otras cosas, entre otros temas, con una fuerte inversión también en el cementerio local. Bueno, exacto, en el cementerio estamos ya culminando la tarea, bueno, se hizo la parte perimetral que quedó muy bien, se hizo la parte del asfalto, ahora falta lo que tiene que ver con la iluminación y con terminar la puerta de acceso, que se mantuvo la puerta que tuvo siempre, simplemente se le cambió el marco y bueno, se le arreglaron algunas cuestiones. La idea es parquizar también toda la zona de canteros sobre el perímetro que se hizo y bueno, continuar después con la parte perimetral sobre el lado de lo campín y avanzar con alguna construcción más de nicho del otro lado, de manera ya de tener cerrado todo el ámbito del cementerio. La verdad que quedó muy bien, ahora vamos a empezar o no sé si ya empezaron o están en eso para hacer toda la parte de vereda también interna y ahí estamos trabajando con el párroco de la ciudad también para hacer las distintas estaciones en el cementerio. Así que un trabajo que va a quedar muy bien. Con respecto a la zona de nuestro camping, bueno, se terminó con la obra que nos dio una mano el gobierno provincial con un subsidio, ahora estamos viendo de la construcción de un muelle de pesca en el mismo lugar donde estaba el otro muelle porque quitar los restos del muelle que queda sale lo mismo que hacer algo y circuncribir esa zona para que no sea de peligro para alguna embarcación que viene y que se descuide y que no vea que en esa zona hay restos que le pueden provocar algún daño. Estamos trabajando con la Universidad Tecnológica también con ver la estructura del flotante, cómo está ese hormigón para tener una idea si hay que solicitar alguna ayuda para lo que tiene que ver con la estructura. Estamos también trabajando y creo que eso fue como un sellito o algo que nos propusimos en la gestión de recuperar espacios verdes para la gente. Eso fue el avance que se hizo en la zona de Lo Machado, donde se puso ese faro histórico que tiene tanto que ver con la historia de Hernandaria. Ahora estamos trabajando en llevar el monumento de la madre también ahí a la rotondita que hemos hecho en la parte que se puso asfalto ahora de ahí de la rampa donde está el flotante y trabajando también en lo que tiene que ver con el camping, la fábrica y la accesibilidad, ese camping, realizando limpieza y bueno, dándole la posibilidad a la gente que tenga un espacio para caminar, yo creo que la pandemia por ahí que nos enseñó a estar un poquito distanciado nos da esta posibilidad de poder albergar a mucha gente en Hernandaria, nos visita mucha gente, queremos que la pasen bien, que disfruten de nuestra costa y me parece que la recuperación de esos espacios tiene que ver precisamente con eso. Después, seguimos convencidos de que Hernandaria necesita tener más capacidad de cama, tener más posibilidad de albergar turistas, así que bueno, vamos a seguir viendo qué lugar podemos propiciar para la construcción de complejos de cabaña, la municipalidad tiene un terreno, ver si en la zona de abajo se puede hacer algo, lo hemos llamado al Ministro Richard también por la obra de estabilización de Barranca y conexión con Piedras Blancas, la estabilización de Barranca es algo que a nosotros siempre nos preocupa, así que bueno, estamos viendo si la provincia puede licitar esa obra o no, estamos viendo, pero bueno, es como yo digo, un semáforo siempre intermitente o que siempre nos mantiene ahí el expectante con el peligro que tiene que ver con esta historia de deslizamiento y que no queremos que vuelva a ocurrir. Así que ese es un trabajo que bueno, nos hemos impuesto con Richard, también trabajando en el tema del agua dulce porque nos parece una picardía que con la inversión que hizo el Estado provincial por algunas inconsistencias que tiene la obra, no poder terminar eso y darle la posibilidad del agua dulce a nuestra población, ya vivimos una época media de angustia el año pasado con la sequía y los problemas que tenía la cooperativa para la provisión de agua, queremos adelantarnos a un escenario bastante parecido porque el nivel del río sigue complicado, las previsiones de precipitaciones también nos hablan de por ahí un escenario de sequía, así que tenemos que estar atentos a esto también por eso estamos trabajando con el gobierno provincial en ese tema. Bien, otro de los temas que le interesa a la comunidad es el cuidado del ambiente, ¿sabes de que hace algunos días nada más firmaron un convenio cinco municipios entre ellos Piedras Blancas, Creo Brugo, Algarrobo, Curtiembre y aquí Hernandarias con Ecurbano con Horacio Enrique para comenzar la separación en origen de los residuos? Exacto, mirá, esto tiene que ver con un trabajo de ambiente, la secretaria de ambiente Daniela García estuvo por acá, hay una idea también del cuidado de nuestra costa de tratar de hacer un trabajo desde diamante hasta la paz y en ese esquema es este convenio que hizo la provincia con Ecurbano y el trabajo que se organiza en las localidades que vos mencionabas, así que bueno tuvimos en la primera reunión de trabajo digamos la semana pasada donde queremos empezar con el tema de separación de residuos con el trabajo de lo que tiene que ver con la basura ellos visitaron nuestro basural que es un basural a cielo abierto pero saneado porque nosotros enterramos todo lo que tiene que ver con los residuos pero bueno también esta época de carroza tiene que ver con eso si nosotros le estamos dando una mano también a los chicos con el tema de los cartones de los plásticos de las tapitas así que me parece que es un trabajo que va a venir propiciado también desde las escuelas y algo que la comunidad nos venía reclamando yo creo que todo el mundo viene reclamando hoy que cuidemos el ambiente que tratemos de hacerlo más amigable y que pensemos en las generaciones futuras así que me parece que es un trabajo y bueno Yeco Urbano tiene una experiencia importante en el tema así que me parece que se va a trabajar armónicamente por supuesto ellos han planteado que sin una digamos un trabajo desde el municipio que el municipio ayude y ponga todo lo que hay que poner para las ideas que ellos tienen no se podría concretar nada así que va a ser un trabajo mancomunado me parece un buen momento algo que nosotros queríamos hacer que hemos venido tramitando expediente tanto en Secretaría de Ambiente de la Nación como en Ambiente de la Provincia pero bueno nos parece una actitud muy positiva una posibilidad de un trabajo alineado así que bueno vamos a estar expresándole a la sociedad informándole cada uno de los avances porque esto se hace trabajando con aquel que de alguna manera se rebusca con los residuos juntando cartones juntando plástico juntando algún resto de hierro lo que sea así que me parece que hay que trabajar con esa gente que ya está reciclando por supuesto con las escuelas nuestros chicos son los que nos van marcando la tendencia en nuestra casa así que es importantísimo trabajar en educación y bueno con la población por sectores tratando de charlar de ir marcando pautas para poder ir avanzando en los temas y llegando después a cubrir toda la localidad ¿Se hace la recolección de residuos mandarios? Sí nosotros recolectamos domingos martes y jueves y después la gente de residuos sale dos días aparte de noche a limpiar zona siempre yo digo que el trabajo del recolector y el esfuerzo que hace el municipio para mantener un pueblo limpio si no tiene el respaldo de su población es imposible que lo logre porque vos ponés horarios para sacar los residuos y si no se respetan pasa el camión y el vecino saca el residuo vamos a seguir siendo un pueblo con problemas de residuos después lo mismo que se le pide que las ramas uno entiende que por ahí el fin de semana es el momento que tiene la gente por ahí para hacer una limpieza profunda en su fondo pero bueno le pedimos que nos avise le ponemos el acoplado en la puerta de su casa o que haga la limpieza pero que lo saque después los días que se recolectan las ramas o lo mismo con el tema de los escombros pero por eso yo digo todo lo que tiene la gestión que tiene que ver con residuos con el cuidado del medio ambiente y todo eso tiene que sí o sí tener el respaldo de la gente la gente tiene que ir acompañando las medidas porque si no es imposible que se logre que la gestión sea exitosa así que bueno serán reuniones serán charlas pero me parece un camino que hay que tomar la educación ambiental de una población es muy es la vez de todo y en lo social por último sabemos de que siempre ha dado participación a adultos mayores ha habido fiesta tradicionalista para la gente campera que aquí hay mucha la fiesta del día del niño que fue este fin de semana con muchísima gente en la fiteatro sí muy contento con el tema de las organizaciones tradicionalistas nosotros en el acompañamiento que nos hicieron para los 150 años de Hernandaria planteamos que íbamos a hacer un evento para que hubiera algún fondo para cuando ellos se querían trasladar a otro lugar así que de alguna manera cumplimos hicimos un evento en nuestro polideportivo prueba de rienda y algunos juegos más la verdad se pasó un momento muy lindo se juntaron unos pesos que ahora tenemos que cerrar el balance y eso queda a disposición de las agrupaciones cuando se quieran trasladar a otro lugar porque tienen gasto de combustible por ahí de algún camión para llevar los caballos y bueno me parece algo bueno me parece que son grupos que defienden lo nuestro que la gente lo disfruta los chicos fundamentalmente así que me parece que se vivió un día muy lindo el tiempo también acompañó con respecto a la fiesta del día del niño bueno no la pudimos hacer el domingo que era realmente el día porque el grupo que habíamos contratado no tenía la fecha disponible este fin de semana nos tuvo el tiempo medio ahí complicado pero bueno la verdad que se colmó de chicos la pasaron muy bien se entretuvieron cada uno pudo llevarse algún regalito una golosina a su casa y disfrutar y disfrutan con la familia porque vienen con el abuelo con el tío con la mamá que los acompañan y bueno la verdad que se genera una reunión muy muy linda y con respecto al otro evento también trabajando en todos los aspectos que tienen que ver con el deporte con con claro entonces nuestros abuelos la verdad son un ejemplo porque ellos han armado un grupo muy este muy lindo donde claro en este caso fue el gol creo que pero siempre hay un motivo para que ellos se junten para que se coman un asado para que disfruten jugando a las cartas y bueno y bueno la municipalidad apoyándolo en este caso tuvimos la visita de amigos de abuelos en acción de otras localidades el día estuvo bárbaro también porque no hizo tanto frío así que bueno pasaron un momento muy lindo se llevaron este su certificado compartieron un día espléndido y la verdad que a nosotros nos llena de alegría que nuestros abuelos y algunos no tan abuelos porque tenemos gente más joven que se va agregando también a la actividad y bueno nos enseñan que cada etapa de su vida tiene este maneras de poder disfrutarla y la verdad que ellos la pasan bárbaro así que nos dan un ejemplo también a nosotros por ahí se pelean un poquito porque quieren ganar compiten pero la verdad que es un grupo que a uno lo llena de alegría bien por último el cine con el debido permiso para sacar un poquito de la función municipal y como una de las máximas autoridades del comité de la unión cívica radical dentro del departamento como está la situación no queremos saber si uno para acá otro para allá pero cuál es el contexto que usted está viendo observando dentro de su lugar bueno hicimos una reunión en Viale hace poco este por supuesto que el comité primero tiene un trabajo institucional este que fue el apoyo del plan estratégico que la idea era presentarle a los entrerrianos una propuesta de gobierno abordando cada una de las áreas de cara al 2023 donde se decide quién va a gobernar esta provincia y creemos que en ese sentido la unión cívica radical tiene mucho para aportar por supuesto se habla siempre dentro de la alianza cambiemos con nuestros partidos socios digamos que es el trabajo que hoy están teniendo en los distintos lugares hay como un posicionamiento que uno ve con muy buenos ojos del radicalismo dentro de ese espacio pero sin la idea de romperlo sino que me parece que en Buenos Aires aparecieron figuras nuevas como Manes por supuesto que Morales hace también su recorrida Cornejo me parece que hay dirigentes hoy dentro del espacio de la unión cívica radical que son presidenciables también hay dentro del espacio de cambiemos presidenciables o sea no sé si teníamos esa posibilidad en años de tener varios candidatos que pudieran tener la posibilidad de ser presidente creo que la provincia no escapa a esa realidad tenemos hoy definido dos candidatos que son Frigerio y Pedro Galimberti pero la unión cívica radical así como lo tenía Pedro lo tenía Darío Neider el intendente de Crespo y había un grupo de gente con posibilidades de llegar al gobierno entonces creo que estamos viviendo una etapa de posicionamiento yo creo que la interna que se vivió en el año 2021 le hizo muy bien al espacio le hizo muy bien a la unión cívica radical también así que no sabemos qué reglas de juego vamos a tener en eso más o menos se basó la reunión en ver qué perspectivas hay en la provincia si va a haber desdoblamiento o no si va a haber paso o no yo creo que son instrumentos que de alguna manera van cambiando la manera de llegar a esa elección pero bueno esperamos que nadie tenga mezquindad que se pueda convivir en este espacio que el que más posibilidades tenga sea el que llegue a ser nuestro candidato y que después se lo apoye yo creo que en ese sentido más allá de las divisiones que uno sabe que hay algunos tienen el corazón con Frigerio otros lo tienen con Pedro y con Darío en el 2021 pasó eso o sea cada uno jugó en el lugar donde estaba su corazón pero después el día lunes después que pasaron esas internas todos apoyaron a la lista ganadora y se vio claramente en el resultado que obtuvimos en las urnas entonces me parece que en ese esquema si somos adultos y si sabemos con reglas claras elegir quienes nos van a representar y una vez que se elijan todos ir detrás de ese candidato no vislumbro que haya problemas son como las reglas de la democracia que a veces las internas parece que son para pelearse o alguna manera de elegir candidato puede generar algún problema a mi me parece que lo que no tenemos que hacer es perder esa territorialidad que tiene por ejemplo la Unión Cívica Radical y el grupo Cambiemos en Paraná Campaña tenemos muchas intendencias tenemos que tratar de lograr mantener esas intendencias y tenemos que tratar de lograr ser gobierno en otras localidades donde se nos ha negado y la única manera es estar todos juntos poder dirimir nuestras cuestiones de elegir el candidato de la manera que sea en las pasos en una elección interna cerrada o como sea y después salir a competir con un candidato que para mi el ideal sería tener un candidato nuestro ya definido antes de las pasos aún si estas se realizaran porque a mi me parece que la gente necesita saber quien va a ser el candidato en cada lugar y quien va a ser nuestro candidato a gobernador que nos va a representar tanto muchas gracias como siempre no gracias a vos y espero que encontres este lindo Hernandarias esta gestión hace un esfuerzo para que quienes nos visitan la vean linda y la puedan disfrutar no gracias a vos